Fuertes declaraciones, la modelo Yasmín Pinedo no quiere diferencias con la cantante urbana Michelle Zoyfer y para evitar sorprendió a todos al salir corriendo del set de más espectáculos. Luego que su compañero en la conducción, Jaime Cho Camandros, recuerde que el tema a bombón asesino no lo hizo la ex chica reality, sino la mexicana Ninel Cogne. Ante semejantes declaraciones, la chinita salió corriendo del set para evitar que los seguidores de la popular Michi la critiquen en redes sociales por el comentario de Cho Camandros. Según Pinedo, en algún momento le dijo lo mismo y Zoyfer se molestó muy feo. Esto fue lo que dijo Yasmín en más espectáculos. Una vez le dije eso y ella se molestó conmigo. ¿Le estás diciendo copiona a Michelle? ¿Qué pasa? No, me voy. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no trabajo con él, dijo la modelo haciendo el ademán de que se iba del set. A su favor Cho Camandros destacó la calidad artística de Michelle, pero aseguró que todos los artistas hacen un remix de la canción más popular del momento, lo mismo que habría hecho la ex chica en reality. ¡Suscríbete al canal!